Nuestra grosa del día de hoy es Manuela Sáenz, también conocida como Manuela Sáenz y Aispurú o Sáenz de Torn, quien fue una patriota ecuatoriana, a veces, como suele pasar con las grosas, invisibilizada por la historia y en este caso doblemente invisibilizada, primero por su condición de mujer, que muchas veces vimos que en la historia no se contaba, valga la redundancia, estas historias de grandes mujeres y por otro lado, por ser conocida, odio esta palabra, no me gusta para nada, pero como la amante, entre comillas, del libertador de Bolívar. Pero ¿quién fue Manuela? Para poner un poco en contexto, nació en 1795 en Quito, en una ciudad por entonces de aires afrancesados, en los que era común que hubiese grandes salones que acogían a la aristocracia y donde se situaban las reuniones. Era hija de Simone Sáenz, comerciante español y realista, y de María Joaquina de Aispuru, quien era una bella mujer, hija de españoles de linaje, quien en el futuro se rebelaría, entre comillas, y tomaría partido por los rebeldes. Desde muy joven, Manuela entró en contacto con una serie de acontecimientos que, se puede decir, animarían o provocarían su interés por la política. En 1809, la aristocracia criolla ya se hallaba como conspirando contra el poder de los españoles y, a partir de entonces, comenzaron a suceder un conjunto de revueltas bastante sangrientas. Quizás las circunstancias familiares fueron las que llevaron a Manuela a optar por los revolucionarios, dado que presenciaba desfiles de prisioneros desde la ventana de su casa y, en distintas biografías, se cuenta que se maravillaba de las hazañas de doña Manuela Cañizares, a quien tuvo durante mucho tiempo por heroína, al enterarse de que los conspiradores se reunían clandestinamente en su casa. La tuvo como, quien puede decir, una referente. Por causa de las propias revueltas, sin embargo, ella se ausentó de la ciudad para refugiarse junto a su madre en una hacienda que tenían en Catahuancó y allí se convirtió en una excelente amazona, mientras su madre le enseñaba a, entre comillas, comportarse en sociedad, a manejar las artes del buen vestir, el bordado, la cocina, la repostería, cosas muy de señoritas en esa época. Pero, tiempo después, ambas regresaron juntas a Quito y la madre decidió internarla en el convento de monjas de Santa Catalina cuando tenía entonces 17 años. La fascinación de Manuela por la vida pública y ese ímpetu rebelde que tenían le harían abandonar muy prontamente la cláusula del convenio y luego aprendió a leer y a escribir virtudes que le permitieron iniciar una relación epistolar con Fausto Delwar, un coronel del ejército del rey, con quien se dice que tuvo relaciones amorosas. No puedo dar fe de eso. Con él se fugó para descubrir más tarde el infortunio de su infertilidad y la desgracia de estar al lado de lo que ella llamaba un charlatán. Las habladurías de este coronel le significaron la obligación de contraer matrimonios con James Thorne, un médico de 40 años que comerciaba con su padre y al que nunca llegaría a amar sino que era un casamiento arreglado por compromiso para, entre comillas, subsanar ese error de escaparse con este coronel. Para el año 1819, Manuela deslumbraba en los grandes salones de Lima junto a su amiga Rosita Campuzano y el resto de América estaba bastante convulsionada. Simón Bolívar, muy importante en esta historia, ya había liberado el territorio de la Nueva Granada y se disponía a fundar en Angostura la Gran Colombia. Entrado 1820, José de San Martín se encontraba de camino hacia Perú y los limeños comenzaban a conspirar y para ese entonces Manuela Sáenz se convertía en una de las principales activistas del momento. Las reuniones se realizaban en su casa y las disfrazaba de fiestas, copiando quizás esto que decíamos hace un rato de a quien ella veía como referente que reunía a los revolucionarios en su casa. También actuaba de espía y pasaba información. Participó en las negociaciones con el batallón de Numancia y en 1822, una vez liberado a Perú, fue condecorada Caballereza del Sol al Patriotismo de las Más Sensibles. Raro el título, pero bueno, fue condecorada que es lo importante. Con la excusa de acompañar a su padre, Manuela marchó hacia Quito, colaboró activamente con las fuerzas libertadoras, llevaba y traía información, curaba a los enfermos, donaba víveres para los soldados y el 16 de junio de 1822, Simón Bolívar entró triunfalmente en la ciudad y después de un cruce de miradas, fueron presentados en un baile en homenaje al libertador. He aquí él donde nace el amor. A partir de entonces, mantendrían una relación, los compromisos del libertador no impedían sus encuentros amorosos y mientras duraba la ausencia del libertador, Manuela participaba activamente en la consolidación de la independencia de Ecuador. No era la amante del libertador, sino que cumplía un rol fundamental como activista. Bolívar le regaló un uniforme que ella utilizaba a la hora de sofocar algún levantamiento y la muerte de su padre, del padre de Manuela, la motivó a regresar a Lima. Allí fue nombrada por Bolívar miembro del Estado Mayor del Ejército Libertador, peleó junto a, por ejemplo, Antonio José de Sucre en Ayacucho, siendo la única mujer que pasaría la historia como heroína de una de estas batallas y una vez aprobada la Constitución para las Nuevas Naciones, marchó hacia Bogotá junto al libertador. Eran los tiempos del corto esplendor de la Gran Colombia y Manuela militaba activamente en el partido bolivariano y se encargaba de llevar los archivos del libertador. Durante el día, vestida de soldado y junto a sus fieles esclavas, otra palabra bastante fea, pero era lo que eran en esa época, siempre se dedicaba como a patrullar la zona. También cuidaba las espaldas de Bolívar y el 25 de septiembre de 1828, unos años más tarde, gracias a su intuición, lo salvó de un atentado dirigido por Francisco de Paula Santander enfrentándose a los conspiradores mientras su protegido huía descolgándose por una ventana. A raíz de este acontecimiento, Bolívar, de regreso al palacio, le dijo que era la libertadora del libertador. Una frase bastante bonita y bastante melosa, pero realista. Así que nada, solía organizar también en su casa representaciones en las que era habitual la burla hacia los enemigos del libertador, lo que se llamaba la quema de Santander, que era una de las actuaciones preferidas. Y también siete meses más tarde, conoció la muerte de su amado, de Bolívar, a través de una carta que recibió y allí decidió suicidarse. Se dirigió a Guadas, donde se hizo morder por una víbora. Esto parece una novela trágica y es una historia real. Donde se hizo morder por una víbora y fue salvada por los habitantes del lugar. Antes de la muerte del libertador, se levantó una ola de calumnias en su contra por parte, por ejemplo, de Santander y algunos otros ofendidos, entre comillas. Por lo que Manuela decidió escribir como forma de protesta la Torre de Babel, motivo por el cual se le emitió una orden de prisión. Y seguidamente tuvo lugar la persecución de los colaboradores de Bolívar, que la consideraban peligrosa. Le había salvado las espaldas, pero bueno, la consideraban peligrosa. Así que, tras el suicidio fallido, el 1 de enero de 1834 le ordenaron que abandonara la nación en un plazo de 13 días. Mientras tanto, fue encerrada en la cárcel de mujeres y conducida en silla de manos hasta Funza y de allí a caballo hasta el puerto de Cartagena con destino a Jamaica. Manuela volvió al Ecuador recién en 1835, donde el presidente Vicente Rocafuerte, ante la noticia de su llegada, determinó su salida del país. Esto le llevó al destierro. Y se radicó en el puerto de Paita, donde subsistió elaborando dulces, tejidos y bordados para la venta, ya que las rentas por el arrendamiento de su hacienda de Quito no le eran enviadas por haber sido, lo que se puede decir, deportada o expulsada del país. Así que, durante mucho tiempo, fue vista como una heroína. Hoy vuelve a hacerlo, pero murió como una trabajadora cualquiera que no llegaba a fin de mes. Esta fue la historia de Manuela Sáenz. Manuela Sáenz.